Yo resalto, ¿no?, es que el abogado del señor Vicente Silva Checa ha dejado bien claro, en primer lugar, que él nunca ha sido asesor del partido, ni mío. El documento que le han encontrado en su casa el día del allanamiento, como lo ha señalado también mi abogada, la doctora Juliana Loza, le pertenece a ella. Es más, tenía un sobre que decía Estudio Juliana Loza. Entonces, es bien claro que esta persona no ha tenido un vínculo laboral con el partido, ni quien hable. En algún momento, como ya lo he señalado, la doctora Juliana Loza le ha hecho una consulta legal. Aquí lo importante es pedir que los dichos de testigos protegidos o de colaboradores eficaces se tienen que corroborar. Y sobre la afirmación tan ligera, ¿no?, como suele hacer el fiscal Domingo Pérez, de que se ha coincidido en un viaje de retorno. Yo he mostrado el documento en la tarde. Mi viaje del año pasado fue un viaje deportivo a México. Y estuve de escala en retorno vía Dallas tres horas. Y como ya lo ha dicho el señor Silva, él estuvo en un viaje a Nueva York con su familia. Entonces, es realmente absurdo escuchar sesión tras sesión tantos inventos. Pero bueno, mañana regresaremos. Gracias.